Música Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este martes a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas ubica a Guanajuato con 840 casos vigentes. Esto de acorde al nuevo sistema de reporte y estadística, mismo que ubicó un histórico de 13.278 personas desaparecidas, no localizadas y ahora localizadas. Bajo la figura de desaparecidas están 839 personas y solo una como no localizada en Guanajuato, que representan el 6.33% del total nacional, mientras que las personas localizadas son 12.438, es decir, el 93.67%. Dentro de las localizadas se informó que sin vida ya estaban 263 personas, que corresponden al 2.11% del total de las localizadas, por lo que 12.175 personas, es decir, el 97.89% de las localizadas, estaba con vida. Los centros de reinserción social de Guanajuato pasaron sin observaciones mayores las revisiones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que plasmaron en el informe especial de COVID-19 en centros penitenciarios, en el que se revisaron las condiciones de operación, medidas preventivas y gestiones para resguardar a su población vulnerable. En el documento se indica que se ha confirmado un solo caso de COVID-19 en los Cerezos de Guanajuato. Esto corresponde al detectado el pasado 12 de mayo en un interno del Centro de Reinserción Social de León. En ese caso, a través del sistema penitenciario de la entidad, el REO acudió al servicio médico de la propia institución por presentar un cuadro sintomático de dolor de cabeza, garganta, así como tos. Fue trasladado al hospital de COVID para aplicarle la prueba, la cual resultó positiva. Jesús Emanuel N. permanecerá en prisión preventiva durante cuatro meses luego de ser vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado en agravio de 27 personas y el homicidio calificado en grado de tentativa contra 6, estos internos del anexo buscando el camino a mi rehabilitación. Él es uno de los tres detenidos por su presunta participación en el ataque al anexo de Irapuato ocurrido el pasado 1 de julio. La juez de control Yolanda Frausto argumentó la vinculación a proceso tras desestimar las pruebas que recabó el abogado de la defensa. Continúa pendiente de nuestro contenido en nuestras redes sociales y en zonafranca.mx y más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. ¡Gracias! ¡Gracias!